Hoy, José y Janet, nosotros como Iglesia queremos pedir al Señor que les bendiga y que este matrimonio sea signo de la fidelidad en el que ustedes, como esposos cristianos, deben vivir conforme al plan de nuestro Señor. Señor Jesús, confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de decir, que nunca más los separe el hombre. Gracias por ver el video. Y pasarán los años y nos haremos viejos, pero no cambiará este amor que por ti estoy sintiendo. Nuestra piel se va a arrugar y aunque me falten fuerzas, yo te voy a abrazar. Y en un futuro yo hablaré bajito, pero si tengo que decir te amo, te lo grito. Porque es indestructible nuestro amor, y aunque pasen muchos calendarios, tu boca y la mía se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida. Porque es indestructible nuestro amor, nada me hace dejar de quererte, al contrario, más te amo. Ya me vi viajando juntos y los dos, de pelo blanco, y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano. Y aunque pasen muchos calendarios, tu boca y la mía, se van a seguir besando todo el tiempo, toda la vida. Porque es indestructible nuestro amor, porque es indestructible nuestro amor, nada me hace dejar de quererte, al contrario, más te amo. Ya me vi viajando juntos y los dos, de pelo blanco, y aunque caminemos lento, pero siempre de la mano. Gracias. Gracias.